Hoy vamos a esclarecer un poco los hechos sobre la detención de un jugador de Stuttgart en España. Esto es la pizarra Lagundes. ¡Vamos allá! Bueno chicos, hoy es un vídeo un poco complicado, out of topic, ya que, bueno, como sabéis, ha habido un jugador de Stuttgart que ahora mismo está en previsión provisional en España. Y todo sucedió el pasado miércoles, donde presuntamente hubo una violación por parte de dos jóvenes alemanes de 25 años. La Guardia Civil anunció que había detenido a esos dos jóvenes de 25 años alemanes y que pasaban a disposición judicial en la cárcel. Y bueno, a raíz de eso, pues se empezó a especular de que uno de ellos podría ser Atakan Karazor, jugador del Stuttgart, centrocampista. De la primera plantilla y efectivamente hace un par de días el club lo confirmó, hizo un comunicado afirmando que Atakan Karazor fue detenido mientras estaba de vacaciones en Ibiza. Él niega cualquier acción ilegal y el Stuttgart está en contacto constante con sus abogados. Ahora mismo es lo que se sabe, se ha confirmado de que el jugador del Stuttgart se encuentra en prisión provisional en España, es ahora mismo en Ibiza, a la espera de que el juez analice si le da la libertad condicional o si lo mantiene en la cárcel. Todo habría sucedido el pasado miércoles, donde presuntamente en el hotel donde se alojaba Karazor, pues habría habido la violación de la chica que denunció posteriormente la agresión sexual. Después fue al hospital y tuvo el parte médico y ahora habrá que analizar si realmente Atakan Karazor y su compañero llevaron a cabo esa violación. Y ya estamos a la espera de que se den más novedades sobre este caso. No ha habido más pronunciaciones, ni el Stuttgart ha hecho ninguna referencia sobre por qué está acusado Atakan Karazor, simplemente ha confirmado que el jugador está en la cárcel en España de manera preprovisional y que él niega cualquier acción ilegal. Pues nada, quería explicaros un poco cómo estaba el caso, porque muchos nos habéis preguntado. Hemos leído en fútbol alemán de que él ha pedido pasar de una prisión provisional en Ibiza a una de Mallorca y veremos. Ahora parece que el juez tiene un par de días libres mientras toma la decisión y que esta semana deberíamos saber si le dan la libertad provisional o no, o si las instancias pasan más adelante. Hay que decir que en España la prisión provisional es un método, un instrumento para evitar que haya fuga de la persona investigada, de que haya reiteración delictiva o de que haya destrucción de pruebas, etc. Y que en España puede durar hasta dos años esta prisión provisional mientras se realiza el juicio, mientras se prepara todo para hacer una resolución firme, ¿no? Entonces veremos qué pasa con Atacan Carazor. Hay algunos medios que dan por hecho que esta semana será puesto en libertad provisionalmente. Veremos si pagando una fianza, veremos si quitándole su pasaporte, etc. Pero en cualquier caso, malas noticias para el Stuttgart, que bueno, tiene un lío encima. Y veremos a ver qué pasa que termina diciendo el juez por esta presunta violación de un jugador de su equipo. Y en caso de que terminase en el peor de los casos siendo condenado, veríamos cómo afectaría, ¿no? Porque el Stuttgart perdería un jugador y, bueno, la carrera evidentemente de Carazor se habría terminado completamente. Así que nada, falta esperar a ver qué pasa con este caso. Es un tema delicado, es un tema que no nos gusta hablar porque evidentemente es mejor que no pasen este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, pues ante las dudas que nos habéis abierto algunas preguntando, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Porque en muchos medios ha salido que habían detenido un jugador del Stuttgart, un jugador de la Bundesliga aquí en España. Pues nada, informaros un poco de esto, cómo están las cosas. Y pues estaremos atentos a lo que vaya surgiendo en las próximas horas, en los próximos días. A ver si hay novedades. Nada más por mi parte. Como digo, es un vídeo que no me gustaría haber hecho. Pero en cualquier caso, pues ya he tenido que hacer. Si queréis estar a la última hora de las noticias de Bundesliga, nos podéis seguir en Twitter, arroba Pizarra Bundes. En Instagram también, arroba Pizarra Bundes. Espero que estéis todos bien y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.